Hola amigos, les habla Cristina de Pomabamba En esta oportunidad quiero saludar a todos los paisanos de la hermosa provincia de Pomabamba por su 160 aniversario de creación política Y no se olviden, el 21 de febrero tenemos un gran espectáculo organizado por Popo Jauregui Producciones Y ahí nos vemos ¡Gracias!